El pasado es pasado de Wilfrán Castillo Dice así, vaya ¡Vaya, Ambrosito Plata! ¡En su tierra! Ay, nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargado Mejor me has puesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Y si ya te besaron Seguro que ya no olvidé Seguro que ya no olvidé Que a mí me he tocado Seguro que olvidé también Y pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado No tengo esa lista de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Ay, 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 ay ¡Exaucun Neue Groce! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!